Esta temporada en un nuevo drama, Policía de Zapatos. Miren esto, sin lengüeta. Parece que alguien no quería que este zapato hablara. Elizabeth Shue es la detective Lazy Soul. Dígame la verdad, Doc. ¿El paciente se va a salvar? No, no lo creo. No se pierdan el programa que el nuevo periódico de Santa Fe ha proclamado confuso. Un nuevo fracaso para Fox y vergonzoso. Policía de Zapatos, veanlo. Policía de Zapatos